Departamento Conde del Maule, piso 18. Este es un departamento de dos dormitorios, modelo Mariposa, tiene un dormitorio a cada lado. La cocina tiene cubiertas de granito y tiene cimera de vitrocerámica. Tiene una terraza que va de lado a lado y también con salida desde el dormitorio principal. Ingreso al dormitorio sur. Este es el clóset. Baño completo. Aquí adentro está el termo, que es para el agua caliente, un termo de 150 litros. Marca Ursus Trotter. Este es el dormitorio principal. Tiene una amplitud bastante buena y, como les comentaba ahí, tiene la salida hacia la terraza. Tiene closet hacia el lado derecho y esto acá hacia el lado izquierdo. Ahí se ve mejor. Este es el baño. Aquí está la conexión para la lavadora. La tina. Y volvemos al punto de inicio. Esa puerta que está, se ve ahí al fondo, es una puerta en clóset o despensa. O? Esa puerta.